crear una campaña para seguidores de nuestra página de facebook esta campaña puede ser muy útil cuando estamos empezando y no tenemos muchos seguidores en nuestro facebook ya que una página con pocos seguidores puede ser para muchos falta de credibilidad entonces para ganar unos cuantos likes aparte de invitar a nuestros amigos creamos un anuncio que justamente nos permita llegar a una cantidad considerable y así generar un poquito más de confianza con nuestros seguidores para crear una campaña nos dirigimos al administrador de anuncios desde la opción de menú anuncios recuerda siempre verificar que estés trabajando en el administrador de anuncios correcto en mi caso voy a cambiar de administrador de anuncios dándole un clic aquí y yéndome a una cuenta o portafolio comercial que diga prueba campañas le doy un clic y después le vuelvo a dar otro clic al costado ahora sí estoy en el administrador de anuncios correcto para crear este tipo de campaña damos clic en el botón verde que dice crear una vez que estamos aquí escogemos el objetivo de interacción que tiene justamente el icono como dos nubes de conversación y le damos continuar nos va a salir estas dos opciones la primera es una campaña de mensajes personalizadas y a veces aquí facebook nos da una ayuda pero nosotros lo vamos a hacer de forma manual así que escogemos la segunda opción y le podemos continuar lo primero que debemos entender es que tenemos tres niveles lo que es campañas conjuntos de anuncios y anuncios ahora estamos en el primer nivel porque está de color azul las letras que están aquí debemos colocar un nombre de campaña que nosotros podamos identificar en este caso yo te recomiendo siempre colocar un número con el cual te puedas identificar y después podrías colocar por ejemplo tu nombre indicar de qué va a tratar la campaña campaña seguidores y le voy a colocar la fecha del día de hoy 5 del 10 seguimos bajando nosotros vamos a encontrar justamente algunos tipos de detalles en tipo de compra déjalo en subasta objetivo interacción si por algún motivo tú quieres cambiar de objetivo le puedes dar a editar y te saldrá otra vez las opciones de los diferentes tipos de campaña luego te recomiendo activar lo que se llama el presupuesto de campaña nosotros lo activamos el presupuesto mínimo para anunciarse aproximadamente es un dólar si yo coloco dos soles me va a salir un mensaje de error y me dice de que mi campaña no puede tener un presupuesto tan bajo me dice que de tu presupuesto es demasiado bajo aumenta lo para continuar si yo le coloco 3,9 me dice de que ahora sí me la está aceptando pero me sale este mensaje es posible que consigas ninguna comprensión este mensaje hazle caso omiso ya que feos a veces incita a gastar unas cantidades demasiado fuertes así que simplemente le das una x y tu campaña igualito va a salir corriendo más abajo puedes encontrar algunas opciones de estrategia de puja prueba a y b pero que ya no son tan usadas así que lo dejaremos y daremos ahora a continuar en siguiente ahora estamos a nivel de conjunto de anuncios como lo sabemos porque aquí ahora se ha colocado de color azul el segundo nivel aquí colocamos otra vez justamente un código que nos ayude a reconocer nuestra campaña luego tenemos el tema de la conversión a mí por defecto me sale app de mensaje tú le das clic a este triangulito y tienes para escoger diferentes opciones en este caso vamos a colocarle página de facebook porque lo que queremos son nuevos seguidores después te dice a qué página de facebook quieres hacer la campaña le das un clic y escoges la campaña o la página que tú quieres si no la encuentras aquí puedes escribirlo en este buscador le das clic a la página y ya está seleccionada nos seguimos realizando nos dice un presupuesto y calendario te recomiendo siempre programar tus campañas con un día de anticipación por lo menos y aquí puedes cambiarle lo que es el horario para que inicie tu campaña ahora una buena recomendación es que siempre planificas con una hora de anticipación porque los anuncios no son aprobados de forma inmediata así que siempre dale unos cuantos minutos para que pueda ser aprobado por nuestros amigos de facebook si deseas seleccionar una fecha finalización acá tienes esta opción por el momento no la vamos a usar seguimos bajando nos dice controles de público los lugares y dice público adventure en esta oportunidad facebook nos dice de que va a hacer la segmentación de forma automática usando lo que se llama la idea por mi parte yo prefiero hacer una segmentación manual y tener todos los parámetros para poder controlar de una forma más eficiente mi campaña para ello le doy cambiar a las acciones de público original y usar público original y mira ahora se me va a habilitar la opción de justamente editar lo que son los lugares la edad el sexo y la segmentación detallada en lugares es tan sencillo como pasar el cursor de mouse y darle clic en editar digamos que yo quiero sacar una campaña para la equipa yo pongo al equipo y voy a encontrarme con dos opciones una al equipa ciudad y otro al equipa estado provincia yo quiero lo que sería al equipa como estado provincia ya que representa toda la región junto con todas sus provincias al darle un clic me sale un mapa en el cual yo puedo ver una vista de que si me estás haciendo toda la equipa en caso de que yo quisiera hacer una selección un poco más estricta puedo usar el fijador de marcador cuando yo le doy clic aquí también me anunciaría a los que están dentro de este radio este radio puede ser desde los un kilómetros hasta un máximo de 80 kilómetros algo interesante es que nosotros podemos excluir esta ubicación dándole clic justamente a este triangulito y aquí tengo excluir con eso evitaríamos que llegue la publicidad a las personas que están dentro de este rango en algunas campañas puede ser bastante eficiente tal vez para que no se cruce la publicidad pero en mi caso no quiero solo quiero anunciarme en el equipo seguimos bajando ahora podemos controlar lo que se llama las edades voy a controlar que sea una edad de 20 hasta lo que serían los 55 años en sexo podría editarlo pero voy a dejar de que estén todos los sexos y aquí viene lo interesante la segmentación detallada donde nosotros podemos colocar diferentes opciones como por ejemplo los datos demográficos intereses y comportamientos puedes irlos buscando en cada uno de estos controladores pero también puedes escribirlos directamente digamos que yo quiero personas interesadas en educación una vez de que aquí yo con lo que me sale esto podría ser también personas interesadas en lo que se llama capacitación ahí está y también podría colocar lo que son cursos una vez de que yo estoy colocando estos intereses a lo que es mi columna derecha me va a salir la estimación del público me dice que hay unos 112 mil personas a unos 32 mil personas que cumplen alguna de esas tres características recordemos que esta segmentación funciona como una concordancia de o no una concordancia de no significa de que existan 112 mil personas que cumplan con estos tres parámetros obligatoriamente sino que hay personas mezcladas entre estos tres parámetros que llegan a esta cifra seguimos bajando también podremos acotar público o sea excluirlos pero en este caso lo dejaremos ubicaciones esto se refiere a lo que serían las ubicaciones en donde va a salir nuestro anuncio en facebook nosotros tenemos ubicaciones como por ejemplo el feed de inicio esto es una publicidad porque acá dice publicidad tenemos publicidad en lo que es la columna derecha tenemos publicidad en lo que sería nuestro marketplace si nosotros nos realizamos vamos a encontrar unos cuantos anuncios estarán cargando ahorita miren esto es publicidad de hecho acá me dice publicidad tenemos varias formas de publicidad así que nosotros vamos a escoger en donde podemos escogerlo yo te recomiendo editarlo porque porque si tú lo dejas marcado tu publicidad puede salir en lo que son las historias y ahí el formato es vertical y estaríamos desaprovechando la pieza gráfica así que le doy editar le digo ubicaciones manuales y aquí tenemos para ver diferentes plataformas en este caso yo sólo voy a dejar lo que es el feed de facebook todos los diferentes feed o diferentes ubicaciones las voy a deshabilitar aquí tenemos el tema de las historias como les decía lo quito también el tema de los resultados de búsqueda lo voy a quitar una vez que sólo me he quedado ya con el feed de lo que sería facebook le doy a siguiente aquí me pide el nombre de anuncio tú puedes colocar el nombre que tú quieres pero yo te recomiendo un nombre con el cual tú te puedas identificar en este caso estoy colocando mi nombre seguimos bajando nos dice agregar contenido multimedia el contenido multimedia puede ser tanto una imagen como un vídeo yo te recomiendo una imagen para la campaña de seguidores ahora le doy clic a subir y subiría la imagen que yo quiero para mi anuncio en este caso es esta imagen la selecciono y le doy a siguiente me dice que puedo ver unos cuantos ajustes le doy a listo y ya estaría ahora debo colocar aquí mi texto en este caso yo le voy a poner 05 anuncio de seguidores aquí al costado podemos ver una vista previa de cómo está quedando lo que es nuestro anuncio por defecto en este tipo de campaña facebook agrega el call to action que es el like ahora para finalizar le damos a publicar se está guardando los cambios ya se guardó la campaña el conjunto de anuncios y ahora el anuncio por eso dice 1 de 3 2 de 3 y 3 de 3 una vez que ha terminado si nosotros queremos ver una vista previa de este anuncio podemos irnos a la flecha de aquí arriba le damos un clic y aquí tenemos ver en facebook desde la computadora así nos mostrará una pequeña vista previa nos alisamos hacia abajo y ya podemos ver aquí nuestro publicidad y se temo porque es una demostración cómo funciona este anuncio cuando las personas le den clic a este te gusta nuestra página va a ganar seguidores y si la persona por el contrario le da clic a nuestra imagen lo lleva directamente a nuestra página de facebook para eso nos ayudaría bastante este anuncio quiero que te fijes de algo muy importante los anuncios que nosotros contratamos aparecen en el ad library están corriendo en lo que son las aplicaciones del feed más no está en nuestra página de facebook sé que este anuncio parece parecido pero mira dice 01 el anuncio que nosotros hemos creado empezaba con el 05 y muchos se preguntan dónde encuentro ese anuncio y cómo hago para publicar ese anuncio para publicar el anuncio tienes que hacer los siguientes pasos primero vamos a cerrar esta campaña puedes darle clic en este x y se va a cerrar algo que me había olvidado de decirte es que si tú quieres que no se gaste el presupuesto de esa campaña porque simplemente lo estás haciendo por un tema de prueba puedes apagarlo con este interruptor de azul hacia plomo te aseguras de que la campaña no va a gastar dinero y tú puedes seguir practicando sin tener que hacer ningún pago hacia facebook ahora sí veamos los pasos de cómo publicar lo que sería nuestro anuncio para ello nos iremos a lo que es la columna de la izquierda iremos a todas las herramientas y nos alisaremos hacia la parte de abajo acá tenemos una opción que dice atraer público y tenemos la opción de publicaciones de la página al darle un clic nos pedirá un código de verificación y le daremos confirmar ahora nos ha llevado a este apartado de publicaciones de la página y aquí simplemente cambiamos hacia donde está la página en este caso era proyecto demo en este apartado tenemos publicaciones realizadas publicaciones programadas y la última es publicaciones de anuncios al darle un clic a publicaciones de anuncios podemos encontrar ya nuestro anuncio le damos un clic y por último vamos a acciones publicar publicar regresamos a nuestro feed de facebook es la página está aquí con 0 1 y ahora vamos a actualizar como puedes ver ahora dice 0 5 anuncios de seguidores publicado hace un momento con esto podemos verificar de que nuestro anuncio se ha aplicado de forma correcta y así es como nosotros podemos publicar nuestros anuncios sin tener que gastar dinero nos vemos en la siguiente clase